¿Viste el trailer de Guerra Civil y tienes dudas sobre algunas partes de la película? Ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. Luego de la muerte de Alexander Priest, ya no hay nadie que contenga al soldado de invierno, ni que continúe con su labor de lavado de cerebro, por lo que Bucky comienza a recordar quién es, y a recordarlo todo lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial y su amistad con Steve. Habrá un atentado que posiblemente detone la problemática de la película, en el cómic se trata sobre una explosión realizada por Nitro en Stanford, y en la película al parecer será un atentado a las instalaciones de la ONU. El Capitán América se verá en problemas al atacar a elementos de la policía para ayudar a su enemigo Bucky. El General Ross no había participado en ninguna película de Marvel después del Increíble Hulk del 2008. Ahora lo hace y podría tener un papel aún más importante como impulsor del acta de registro por el tipo de diálogo que sostiene con el Capitán América. Su personaje podría sustituir a Maria Hill en los cómics. El acta de registro podría convertirse en los Acuerdos de Sokovia, esto tras los hechos ocurridos en Avengers Era de Ultron, donde Ultron, un invento de Tony Stark y Bruce Banner, destruyó todo un poblado y casi asesina a la humanidad. Black Widow acepta su posición dentro del gobierno y amenaza al Capitán América con arrestarlo, sin embargo, le sugiere alejarse de la situación solo para prender a Bucky. Iron Man se quita la máscara y vemos a un Tony Stark golpeado con un ojo morado, posiblemente esto fue tras un roce anterior con el Capitán América o con cualquiera de su equipo. En algún momento de la película, el gobierno decomisiará el equipo de Capitán América y Falcon, así que también podemos ver algún conflicto para recuperarlo. Iron Man le advierte a Steve que no aceptar limitaciones son tan malos como los malos, discurso que ya había explotado en algunas películas anteriores y que solo aumenta la rivalidad que tenían previamente. En el cómic, el gobierno tenía autorizado de tirar a matar, y al parecer en la película será igual. Alguien, al parecer del gobierno, ataca con alto calibre a Steve Rogers. El Capitán América ataca instalaciones de lo que parece ser una institución de gobierno. El logotipo nos deja ver que se trata de una institución de África. ¿Y a quién más podremos incluir dentro del estado de África? A Black Panther. En un aeropuerto será la sede de lo que parece ser las principales batallas de la película. Además, podemos ver que la bruja escarlata ha aprendido a dominar sus poderes y ahora tiene mejores habilidades. Black Panther ataca al soldado de invierno, por lo que sabemos que pertenecerá al bando de Iron Man. Y como no luego de que el Capitán América atacara las instalaciones de África, lugar donde se encuentra Wakanda, su país de origen. Lejos de la pista del aeropuerto, al parecer, la batalla ha terminado, pero podría haber bajas. Tal vez no signifique la muerte de War Machine, pero sí detonante de una mayor división. Además, resaltamos la participación de Ant-Man dentro de la película. En algún otro punto del mundo, Buki y el Capitán América se enfrentan cuerpo a cuerpo con Iron Man, una de las escenas más esperadas gracias a los cómics. A pesar de que su versión impresa, estas batallas no tenían a Buki involucrado. Regálame un batipulgar arriba. Comparte este video con tus amigos. Soy Wilter, hasta la próxima. ¡Gracias!